Bueno, Randal, contanos un poco de este partido, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para ya ir afinando los últimos detalles que le queda a esta selección para enfrentar el Pro Olímpico? Bueno, importante para nosotros tener ese tipo de partidos. Creo que por ahí es el primer partido internacional que tenemos, con todo casi el equipo completo. Claro, faltan jugadores, la lista no es definitiva, pero bueno, creo que eso le da un parámetro al cuerpo técnico de más o menos, pues, quiénes jugadores pueden estar en este torneo, que falta menos de un mes para que comience. ¿Cómo sintieron este partido y cómo se sintieron en la cancha, propiamente, después de todos los entrenamientos que han tenido? Bien, bien, bien. Creo que el marcador nos refleja lo que hicimos. Tuvimos casi siempre la posición de balón, por ahí nos llegaron, si acaso, un par de veces. Después de la expulsión, pues, ahí nos complicamos un poco, pero igual el equipo siguió luchando, siguió jugando bien, que es más o menos lo que el profe quiere, y bueno, ahora pensar en el partido que viene, en dos días, y bueno, los errores, tratar de mejorar y ver cómo nos va. La experiencia de ustedes, los legionarios, ¿verdad? Son minutos vitales para ustedes, porque es la única oportunidad que tienen de poder estar acá cuando son llamados, no están siempre en Costa Rica. ¿Cómo aprovecharon esos minutos de entrenamientos y de estos partidos? Bien, 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 bien. Creo que para nosotros siempre sea, la selección que sea, representar al país siempre va a ser lo mejor. Entonces, siempre con la mayor disposición, en el caso de Luis, Marvin, que venimos ahí de la MLS, creo que era importante para nosotros, pues, trabajar. Por ahí no estábamos entrenando con los equipos, entonces, pues, aprovechar ese tiempo y meterse lleno con la selección sub-23 era muy importante. Y bueno, creo que esos partidos nos ayudan a entender más al equipo, a aportar un poco más de experiencia en la parte de nosotros. Pero bueno, creo que al final todos somos buenos jugadores, tenemos un buen equipo, y lo más importante es tratar de hacer unión de grupo, que eso nos va a llevar a grandes cosas. Bueno, Luis, ustedes, ¿verdad?, jugadores de la MLS, vienen acá minutos vitales que tienen para poder tener estos partidos y mantenerse en ritmo también de entrenamiento. Un poco las conclusiones generales de los entrenamientos y de este partido que tuvieron ustedes como legionarios. Sí, creo que es importante, ¿no?, sumar minutos acá con la selección, unir más al grupo de cara al torneo que se viene. Esas dos semanas atrás, pues, los microcitos han sido de gran ayuda para implementar más la idea, complementarla más con el grupo. Y creo que, no, no, todo suma. Creo que ahora, estos minutos que tuvimos, vamos a ver el video para mejorar de cara al próximo partido. Luis, ¿cómo te sentiste en este primer partido? ¿Cómo sentiste el grupo, verdad?, después de tanto tiempo de no jugar? No, no, súper bien. Creo que entre la semana hablamos en los entrenamientos que había que venir a lo mejor, porque sabemos que Honduras es un rival directo en todas las competiciones y era ganar o ganar. Creo que por ahí, pues, sacamos un empate que es de muchísima ayuda, pero creo que vamos a mejorar para el torneo que se viene. Un partido bastante difícil y cerrado. Es un excelente fogueo, fue un excelente fogueo pensando en ese Proolímpico ya. Sí, claro, porque sabemos que nos podemos topar a ellos en la otra llave, si logramos pasar de grupo, pero todo ayuda. Como te digo, creo que el grupo supo manejarlo de la mejor manera y, bueno, esperando en Dios que el próximo jueves pueda sacar una victoria. Bueno, Kevin, primer amistoso de estos dos que van a tener contra Honduras, ¿qué tal se sintieron con este primer juego? No, primero, buenos días. Agradecerle a Dios por la oportunidad que me ha dejado de jugar acá otra vez en la selección. No, nos sentimos muy cómodos. Creo que hicimos lo que debíamos de hacer, lo que el profe nos pidió. Se nos complicó un poco el partido de lo último por la expulsión, pero no, no, creo que felicitar a los compañeros. Un clima bastante rudo, pero bueno, no, hicimos un buen trabajo y sacamos el 0 por 0. ¿Cómo se sintieron ese partido, verdad? Bueno, ya lo comentaste que está fuerte, pero de cara a ese preolímpico, ¿cómo sienten la importancia de tener estos partidos así? No, es muy importante. Sabemos que Honduras es un rival muy fuerte, sabemos que nos va a ayudar para lo que viene. Son equipos similares. Hemos estudiado mucho a México y a Estados Unidos y a República Dominicana, pero sabemos que eso es lo que nos vamos a encontrar allá también y trabajamos en eso y mejorar cada día. Sí, personalmente te volvés a poner en el marco de la selección, ¿verdad? Un partido amistoso, internacional. ¿Cómo te sentís? Sí, claro. Trabajo cada fin de semana, toda la semana en mi club para estar acá. Todo el mundo quiere estar acá. Es una oportunidad y siempre soy de los que cuando me dan la oportunidad aprovechar de la mejor manera.